Estamos avanzando en la etapa probatoria, estamos haciendo la visualización de cámaras. Existen hasta el momento varios enfermeros que han actuado durante la situación de internación del señor Moya. Vamos a solicitar a todos y a cada uno de ellos a que den su testimonio acá para saber qué se hizo con el cadáver del señor Moya. Más allá de la visualización esta, solamente pudimos observar que el señor Moya sí había fallecido. Observamos también que había una enfermera que había colocado en el suero que estaba conectado al señor Moya vía intravenosa. 36 ampollas de un medicamento que para nosotros es desconocido. Situación está muy anómala porque por lo general eso no pasa. Entonces vamos a solicitar la presencia de ese personal acá en Fiscalía a los fines que le ponga y diga qué es lo que le suministró y qué médico fue el que encargó ese tipo de tratamiento. Porque en el historial clínico no lo encontramos por ningún lado. Luego del deceso del señor Moya fue, por supuesto, metido dentro de una bolsa mortuoria de color negra. Así que estamos viendo el transitar del cadáver mediante tres personas masculinos. Venían a ser tres camilleros, tres enfermeros. No tenemos idea quiénes son, pero sí vamos a solicitar al sanatorio Paster que indique quiénes son las personas que intervinieron en ese momento. Porque es de fundamental importancia que puedan dar cuenta hacia dónde y por qué lo trasladaban de un lugar a otro al señor Moya sin que al día de la fecha aparezca el cuerpo. Bueno, esas son las últimas novedades respecto a esta causa que tanto conmociona a la sociedad catamarquera y bueno, obviamente, a la familia que está sumida en una crisis de nervios. ¿Saca algo en positivo, doctor, de la visualización de las cámaras de seguridad? Y algo positivo hay que al menos sabemos cuál fue el transitar mínimo del cadáver del señor Moya durante el tratamiento y después de la situación de ya fallecido, hacia dónde habían trasladado el cadáver. Pero las cámaras todavía no se puede identificar el paradero, por lo cual vamos a solicitar que todas las personas intervinientes asistan a esta fiscalía para que puedan dar cuenta de qué es lo que sucedió. También vamos a solicitar a las empresas fúnebres que estaban sacando los cuerpos en ese día, que son dos empresas conocidas, una es Segura e Hijos y la otra es la empresa Moreira. Para que vengan las personas que estaban manejando los vehículos, una era una Toyota Hilux, cabina simple, con una cúpula, que ahí podría caber, bueno, es para traslado de ataúdes, y la otra de Moreira es una Mercedes-Benz tipo Vans grande, que sí caben los ataúdes adentro. Así que vamos a solicitar a aquellos que manejaron esos vehículos que digan cuál fue el procedimiento que hicieron durante todo ese día y que informe cada empresa a dónde estaba la camioneta y por qué. Eso es lo que vamos a presentar próximamente. Gracias por ver el video.